¿Cómo yo siento estar contigo? ¿Cómo yo vuelo al pasar? ¿Cómo yo quiero ser tu amigo? ¿Cómo yo quiero ser tu mar? ¿Cuándo llegaste a mi vida? ¿Y me entregaste tu mirar? Yo siento tantas, tantas cosas Que no se pueden explicar Yo te amo desde siempre Con tu encanto, con tu edad Eres ángel del pasado Eres luz, eres mi paz Yo te siento en todas partes Yo te encuentro al despertar Y puedo mover al mundo entero Para verte en libertad Yo quiero ver abrir tus alas Yo quiero verte caminar Y así cruzar este sendero Para que aprendas a volar Para que aprendas a volar Eres luz, eres mi paz Y yo te amo desde siempre Con tu encanto, con tu edad Con tu encanto, con tu edad Eres ángel del pasado Eres luz, eres mi paz Eres luz, eres mi paz Mi pasión, mi libertad Tú eres mi felicidad Con tu encanto, con tu encanto, con tu encanto, con tu encanto Con tu encanto, con tu encanto, con tu encanto, con tu encanto